¿Quién es un líder para nosotros en los caceríos, en los barrios? Los bichotes. ¿Quién no se deja meter las cabras? ¿Quién hace lo suyo por él mismo? ¿Quién puede tener un liderato en su comunidad para un bienestar muchas veces, otras no tristemente? Así que ese recurso y esa opción de qué yo voy a hacer, si voy a ser banquero, abogado, doctor, profesor, deportista, cantante o bichote, está bien presente siempre en nuestra vida aquí en Puerto Rico. De un recurso ahí rapidito, voy para el punto a tirar, voy a ser ron, voy en decar, voy a ser yo el bichote. ¿Qué es lo que sabe? Hay muchas posiciones en la calle.